Más de dos semanas después del atentado contra Trump, la directora del Servicio Secreto Feminista todavía continúa en su puesto. Pero aún así, Estados Unidos está dejando muy claro que está a años luz de España en cuanto a decencia política se refiere. Y es que esta señora tuvo que acudir ayer a declarar al Congreso de Estados Unidos y a dar explicaciones por el terrible fracaso en la protección a Donald Trump. Y no, a diferencia de lo que habría sucedido en España, con una derecha intentando investigar lo que ha pasado y criticando el dispositivo que ha puesto en peligro a uno de sus políticos y la izquierda aprovechando esa misma situación para de paso criticar al propio Donald Trump, en Estados Unidos ha sido muy diferente. Y es que a esta señora le están cayendo por todos lados, sea de izquierdas o de derechas. Y mención especial merece esta mujer que tenemos en pantalla, que es Alexandra Ocasio-Cortez, de la extrema izquierda más radical de Estados Unidos y, por supuesto, siendo así amiguita de los podemitas en España, principalmente de la charopandi. Pero como os decía, parece que incluso los podemitas estadounidenses tienen mucho más nivel que los españoles. Atentos a cómo con una sencilla pregunta, con un sencillo razonamiento de lógica, ha dejado a la directora del Servicio Secreto Feminista por los suelos. Esto que está diciendo aquí otra vez es que esta señora, además de intentar echar balones fuera, ha intentado que la responsabilidad del atentado, del fallo de seguridad, recaiga en otros cuerpos policiales. Porque, según ella, la posición desde la que disparó este chico estaba fuera de su perímetro de seguridad. Que lo que acontecía fuera de este perímetro, pues bueno, que no es tanto responsabilidad suya. Esto da igual que sea en yardas o en metros. Aproximadamente estaba, si no recuerdo mal, a ciento y poco metros. Pero, atentos a lo que va al razonamiento que va a hacer ahora Alexandra Ocasio-Cortez. Esta le ha dicho, no, ese edificio que estaba fuera de su perímetro de protección, se encontraría aproximadamente 200 yardas. La humillación ha sido histórica. ¿Por qué narices trazas un perímetro más corto que la distancia? Pero no solo más corto, sino que la distancia de esta arma a la que se está refiriendo, que por lo visto, según sus datos, es bastante común en Estados Unidos, es el doble o el triple de la distancia a la que estaba ese edificio. Pero lo peor es que, aparte del fallo de seguridad de ese día, es que no está mínimamente preparada para contestar nada. La respuesta de esta tía a esa pregunta, que sería para dimitir inmediatamente, levantarse de allí y decir, abandono todos mis cargos y pido perdón y punto, la respuesta es, bueno, hay muchas armas con muchos rangos. ...completed the determination of the perimeter. I'm not going to speak to specifics, but there are a number of factors that are taken into account when we determine our perimeter. Some of it has to do with terrain, some of it has to do with building, some of it has to do with assets and resources that are available. And so what I'm hearing is that a perimeter was not established outdoors, in an outdoor venue, that would prevent an AR-15, which is one of the most common weapons used in mass shootings, from being able to be within the range of Secret Service protection. A perimeter was established, and even though there were buildings that were outside of that perimeter, it wasn't just that building, there were a number of buildings in the area, and there was overwatch that was created to help mitigate some of those buildings. Ocasio-Cortez vuelve a intentar asegurarse de lo que está escuchando porque no da crédito, y esta mujer, una vez más, esta directora, pues no dice nada en concreto. Sí, hay muchos edificios, sí, hay muchas armas con muchos rangos, y lo peor de todo es que llega a decir, bueno, no voy a entrar en detalles, amiga mía, te han llamado al Congreso de Estados Unidos precisamente para que intentes dar todos los detalles posibles de la nefasta actuación que tuviste. Pero nada, parece, y después de este sacaré otro vídeo más en el que se demuestra que esta mujer no es que no estuviese preparada el día del atentado contra Donald Trump, es que ahora que ha tenido semanas para prepararse porque sabía que la iban a llamar al Congreso, y bueno, para intentar no salir con buena imagen, porque es imposible tras, después de un trabajo tan malo, pero al menos intentar lavar algo su imagen, intentando contestar los mayores puntos posibles, aunque sea inventándose las cosas o intentando dar justificaciones que no tienen mucha justificación. Pero no, es que no se ha preparado nada, y insisto, en el siguiente vídeo lo veremos todavía más claro. En fin, en este quería darle su crédito a Alexandra Ocasio-Cortez, porque llama la atención que una política de extrema izquierda, que podría ser el equiparable en España a Yolanda Díaz o Irene Montero, pues bueno, que haya tenido el acierto de hacer una pregunta tan simple, pero que, aun siendo tan simple, siempre destroza todo el trabajo de esta mujer. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.